Luego que el Servicio de Salud de Concagua informara sobre el proceso de licitación que se está realizando en torno al proyecto de remodelación y ampliación del Centro de Salud Familiar Centenario en los Andes, desde el recinto asistencial y dado lo avanzado que se encuentra esta etapa, su directora, Vilma Olave, informó que ya existen dos dependencias en proceso de habilitación para asumir la atención de usuarios durante los meses que durarán los trabajos y que se estiman en aproximadamente un año. La profesional dijo que uno de los lugares elegidos se encuentra ubicado en calle Santa Rosa, entre Tres Carreras y Rodríguez, y corresponden a las mismas instalaciones que utilizó el Servicio de Salud de Concagua y Cordillera Andina cuando se sometió al proceso de normalización, por lo que son óptimas para la atención médica. El segundo lugar estará ubicado en las dependencias del ex Jardín Infantil Pan y Ternura, ubicado en calles Raúl Vargas con Villarapue del sector Centenario, lugar en que la actualidad está siendo intervenido para dichos fines. Esto va a ser en etapas y estamos realizando las obras. Dentro de los próximos días ya Santa Rosa vamos a realizar el traslado, de aquí al próximo miércoles vamos a estar atendiendo en recinto de Santa Rosa y posteriormente el traslado va a ser hacia el sector de la Villa Pablo Neruda. De acuerdo a estas dependencias, que serán provisorias mientras duren los trabajos, Olave agregó que en calle Santa Rosa estará dispuesta la atención para los usuarios pertenecientes a los sectores B y C, mientras que en el ex Jardín Infantil Pan y Ternura se ubicará a las personas del sector A más la atención dental y del SAPU. A todo esto se le suma una tercera dependencia ubicada en calle Esmeralda frente al Servicio de Impuestos Internos, donde funcionarán todas las oficinas administrativas del recinto de salud primaria. El recinto de Santa Rosa, cuando ustedes lo puedan ver, nosotros realizamos bastantes obras para mejorarlo. O sea, nosotros vamos a tener la posibilidad de atender en mejores condiciones porque mejoramos el revestimiento y eso es lo que hoy día se está terminando para proceder al traslado. ¿El cambio total cuándo sería? Lo que pasa es que no debiera superar las próximas dos semanas. Seguramente estas dependencias provisorias no serán lo mismo para los usuarios que ser atendidos en el SESFAM. Sin embargo, se trata de obras necesarias para tener un recinto asistencial como la comunidad se merece y como lo han estado solicitando hace ya varios años. De ahí que se hizo un llamado a la comprensión y a tener paciencia durante estos meses que duren los trabajos.